Música Bienvenidos y bienvenidos a una nueva sesión del taller de Harana Primera y Segunda El día de hoy vamos a continuar revisando un floreo para tocar el son del Agualulco en la Harana Entonces pues como siempre pongan mucha atención, observen con cuidado, analicen lo que estoy realizando en la Harana Y identifiquen pues cada uno de los golpes y las pisadas que estoy haciendo Música 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 Muy parecido al anterior, en realidad solo hay una pequeña variante La primera parte es exactamente igual Música 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 Tengo uno frío. Tengo uno frío. Segundo floreo. Entonces estudien este ejercicio por favor, intercalando el primer y el segundo floreo y nos vemos en la próxima sesión. Gracias por ver el video.